Hola a todos, espero que estén muy bien. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes el unboxing de un casco que acabo de adquirir de la marca POC. Es la marca sueca que se ha convertido en mi favorita. La cual diseña y vende toda la ropa especial para ciclistas, para esquiadores, snowboard. Incluso bicicletas. Este casco es el Tectal, el Uranium Black, talla M, 55-58 centímetros. Tiene un centímetro menos que en la marca FOX. Casi no hay videos en español, creo que no me he encontrado hasta ahorita uno en español. Así es que voy a hacer uno. Para todos los que estén interesados en comprarse uno, pues sepan con lo que se van a encontrar. Aquí tiene un compartimiento esta caja. Y lo que trae es un almohadillas extra para intercambiar. Ya ve que se ensucian, se empolvan. Bueno, pues tienes otra opción. Las lavas y mientras se secan, pues pones estas. Y esto, que es como un guardapolvos, me parece. Por si vas a tirar la caja, pues tienes un guardapolvos, una funda para tu casco. Está muy padre. Y si no, puedes guardar otras cosas aquí. Bueno, este es el Tectal, talla M, ML, 55-58 centímetros. Ahí está el certificado. Y tiene sistema RECO, sistema de localización mediante un aparato electrónico que emite una señal. Y algunos productos, muchos de ellos, sobre todo los cascos POC, cuentan con este sistema de reflector para que te puedan localizar. Por ejemplo, Protección Civil o alguna otra empresa de seguridad que se dedique al rescate. Este, es algo muy seguro. Este aparato emite una onda de luz y es reflejada por la prenda o el casco que cuente con el sistema RECO. Emitió una señal y es mucho más fácil que te encuentren con esto. Así es que este, si bien no trae MIPS, pero tiene esto, creo que vale más. Te felicitan por adquirir un producto POC, como siempre. Y un pequeño manual. Garantía. La visera es abatible. Creo que este casco le va bien a cualquiera. Te vas a ver más guapo de lo que ya estás. Es más guapa. Aunque creo que somos más los caballeros que nos dedicamos a esto que mujeres. Pero cualquiera se va a ver bien con uno de estos. Este sistema de seguridad es parecido al de FOX. Tiene un triángulo. Un broche bastante fuerte. Almohadillas en color negro. El otro sistema de POX se llama SPIN. En ese caso las almohadillas son azules. Pero tú puedes convertir este en SPIN. Compras el kit de las almohadillas azules y ya se vuelve SPIN. Por un precio de 35 dólares más. La visera se puede quitar con una pequeña llave Allen. Y es abatible mediante este tornillo. Se afloja. Y ya lo puedes subir. A mí me gusta traerlo así. Este casco está enfocado para el trail. Y pues para cross country no se diga. Está sobrado. Me gusta muchísimo más este. Que el FOX nuevo, el speed frame. Que vendría a ser algo así como el equivalente. Pero no me gustó el FOX. Porque parece como un casco de caballeros del Zodíaco. No sé ustedes. Pero a mí me parece como que tiene demasiados picos. Y unos bordes muy toscos. Este me parece un poco más fino los detalles. Más estilizado. Por eso me fui por este. Pero pues ya es la decisión de cada uno. Lo que le guste más. Si te gusta el FOX. Pues también es una excelente marca. Para mí POX se ha vuelto marca favorita. Así es que no estoy haciendo de productos de ella. Y está muy padre. Y así quieres andar algo más protegido. Pues como siempre. Te dejo algunas recomendaciones. De equipo. Incluso puedes ver mis videos si te gusta. Las reseñas que he hecho sobre esto. Estas hasta el día de hoy no las he utilizado tanto. Pero son súper cómodas a la hora de pedalear. No te estorban. Protege muy bien. Y ya si quieres algo más casual. Para cuando termines de rodar. Pues. Una belleza de estas. Te paco. Si tienen alguna duda. Pues. Con confianza pueden preguntarme. Y yo a la brevedad les respondo. Ya saben. También los invito a ver otros videos. Con reseñas de productos que he adquirido. Pues son para beneficio de la comunidad ciclista. No los hago por. Razones ulteriores. Espero que les sirva amigos. Y. Les mando un saludo a todos. Gracias por ver mis videos. Y también los invito a ver los de. De censo que he estado haciendo. Pueden ir a mi canal. Y checarlos. Nos vemos pronto. Les pido que se cuiden mucho. Y que se porten bien. Como siempre. Y nos vemos hasta pronto. Bye.